Estamos de regreso con más noticias gracias por su sintonía y un adolescente de 16 años de edad se encuentra hospitalizado luego de recibir dos impactos de bala en un altercado que se suscitó en las cercanías de la Union Middle School la tarde de ayer martes. El sargento de la policía Dean Kerrigan cuando declaró que los estudiantes cruzaban la parte norte de la escuela preparándose para irse cuando dos jóvenes entraron en una discusión la cual concluyó con disparos. Al llegar la patrulla se identificó a un joven de 14 años como sospechoso de haber disparado y él ahora enfrenta cargos por intento de homicidio. Los detectives del caso están tratando de averiguar si el estudiante tenía el arma consigo dentro de la escuela o la adquirió al salir de clases debido a que tanto la víctima como el agresor son menores de edad, sus identidades no serán reveladas.